El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6641. Estamos en Superastro Luna. Para hoy, martes 26 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y es momento de conocer el ganador. Es el número 7286. Géminis es el signo. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7286. Signo Géminis. 7286. Signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.